Hola, soy Gabriel Cartañá, psicólogo, escritor, psicólogo forense, columnista, porque se presenta este 4 de abril en el Teatro Ideal. Le damos la bienvenida. Buen día, Gabriel, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, 10 puntos. Bueno, traes las cinco vidas que vivimos. Sí, es un unipersonal nuevo, lo estoy estrenando. De hecho, este año terminamos de hacer una gira que duró tres años con el antiguo unipersonal y ahora arrancamos uno nuevo que se llama Las cinco que vivimos, azar o decisión. Así que, bueno, la idea es, no sé, hacer un encuentro con la gente y tratar de descubrir si aproximadamente en 80, 90 años, que es la expectativa de vida, vivimos una vida de 90 años o lo que yo planteo es que en 90 años vivimos en realidad cinco vidas distintas. Bueno, para pensar, siempre te enfocás mucho en eso. Siempre trato que sea interactivo, los encuentros trato que sean, a diferencia de, yo lo hago, los encuentros en teatros y generalmente en teatros lo que hay son obras de teatro con actores actuando y siempre digo que los actuales lo que necesitan es, para poder concentrarse, meterse en su personaje y estar, es públicos que en general estén en silencio y compenetrados con la obra. En mi caso es todo lo contrario. Yo lo que necesito es, lo que a mí más me gusta son los públicos ruidosos, que digo yo, el que levanta la mano, el que pregunta, el que debate, porque entiendo que el encuentro lo hacemos juntos, lo hago yo con el público, o el público conmigo en realidad. Por lo general, bueno, ¿te toca siempre el público entonces que le gusta participar? No, no siempre, depende, hay lugares donde hay público más participativo que otro. Depende, siempre me entero un poco cuando salgo al escenario con qué tipo de público me encuentro. A veces, pero, siempre lo que digo es cuando terminamos los encuentros y salgo detrás del escenario, el comentario que siempre hago es que el lindo público es cuando el público fue más participativo, porque entiendo que es más entretenido así, no solamente para mí, sino también para la propia gente. Buenísimo. Bueno, ¿ya habías venido a Venado Tuerto? Ya había estado en Venado Tuerto hace un par de años, sí, con la otra presentación, y ahora, bueno, llego por primera vez con esta. A volver a la ciudad. Bueno, ¿en qué te enfocás para elegir la temática que querés tratar en el Unipersonal? ¿Cómo fue el trabajo para la decisión de este? En general lo voy sacando de la gente. Lo voy sacando, yo tengo mucho trabajo en redes sociales, entonces lo saco un poco de las consultas que la gente me hace. Voy viendo cuáles son los temas que más le interesan a la gente. El Unipersonal anterior, que era cuando digo te amo, que hablábamos romántico, de tipos de pareja, de etapas de la pareja, eso surgía, ¿no es cierto?, de, me da cuenta que era un tema que a la gente le interesaba conocer perspectivas distintas. Y esto pasa un poco, estamos viviendo, estamos viviendo, ¿no? Vivimos en un mundo muy acelerado, un mundo que no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos idea de que vamos hacia algún lado, pero no sabemos muy bien hacia dónde. Entonces el futuro es un tema que a la gente le preocupa. Entonces poder hacer un recorrido por lo que es las diferentes vidas que vivimos y ver cuáles son las necesidades de cada una de esas vidas, cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos, cuáles son las dificultades, hace que sepamos si estamos viviendo la vida adecuada o si estamos demorados en la vida o adelantados. Y además nos hace entender que tal vez yo estoy viviendo una vida distinta a la de una persona que tengo cercana, pareja, hijo, padre, madre, y entender que las necesidades de la otra persona son tal vez distintas a las mías. Y que tengo que entender esa diferencia para poder llevarme bien con la otra persona. En cuanto al público, ¿cuál es la edad con la que más suele ir a verte? Generalmente, generalmente, yo siempre, como paso por, en este encuentro, paso por diferentes, las cinco vidas, y cada vida tiene más o menos una etapa evolutiva, cada vez que, en cada una de las vidas, le pido a la gente levanten la mano a los que están entre 15 y 30 años, entre 30 y 50, entre 50 y 70, más o menos así, ¿no? Y en general, en general, los que suelen ganar suelen ser los de 30 a 50. Bien, un público... ¿Qué sería la tercera vida? ¿Sería la tercera vida? ¿Vos qué edad tenés, Jimena? 23. 23, estás viviendo, estás promediando tu segunda vida. Estoy promediando mi segunda vida. Me interesa, bueno, está bueno plantearlo de esa manera. Bueno, hoy en día, como... Pero ahí tenés un ejemplo, Jimena, vos estás promediando tu segunda vida, tenés 23 años. Yo tengo 54, estoy viviendo, pensando a vivir mi cuarta vida. La diferencia entre vos y yo, en cuanto a necesidades, en cuanto a propósito, en cuanto a dificultades, son totalmente distintas. Si yo pretendiese, si yo tuviese un vínculo contigo, familiar, romántico, de algún tipo, de algún tipo, y pretendiese que vos actuases como yo, estoy pretendiendo que vos estés viviendo tu cuarta vida, cuando en realidad estás viviendo tu segunda vida. Entonces tengo que entender eso, en cuanto a las exigencias que puedo tener contigo, en cuanto a las expectativas que tenés. Y lo mismo vos conmigo, lo mismo vos conmigo. Buenísimo, está buenísimo ese planteo. Y esa mirada, ¿cómo te llevas por ahí, por ejemplo, el público más joven se enfoca más por ahí en las redes sociales? Mira, he incursionado casi todas las redes sociales, menos... La que menos bolilla le doy es TikTok, tengo muy poco trabajo en TikTok, más que nada trabajo en Facebook y en Instagram. El año pasado empecé a hacer streamer, habré hecho unos 35 streamers, después tuve que suspenderlo por un tema técnico. Unos rusos me hackearon la página de Facebook, que era donde yo streameaba, en Twitch y en Facebook. Y todavía estoy esperando que me la devuelvan, que Facebook se la quitó ya a los rusos. Me la tradujeron todo al ruso y empezaron a subir videos de Ucrania, no sé qué, para monetizar. Logramos que se las quitaran a los rusos, pero todavía no me la devuelven. Así que, en lo que me la devuelvan, volveré a streamer. Pero trato de entender que hoy vivimos en la era digital, y si bien yo nací en la era analógica, si quiero comunicarme con las personas, tengo que ir a donde las personas están, y las personas están en las redes sociales. Sí. Hoy en día, siento que está muy de moda, me parecen bastantes videos, o tuyos, o de tus colegas, esta nueva manera de llevar la psicología por otro lado, como que tuvieron que buscar otro lado, para llegarle por ahí, nada, esto, los bonitos personales, la gente, hablar, por ahí la radio, que está buenísimo. Yo creo que lo que cambiaron fueron las plataformas, psicólogos que comunicaban, por lo menos, a ver, en Argentina, hace 30 años teníamos a Bucay, Jorge Bucay, un gran comunicador, ¿no es cierto?, hablando en un programa que era El Buscador, me acuerdo, en Canal 13, y teníamos otros terapeutas, otros psicólogos hablando en radio. Lo que pasa es que no había mucha más fuente de información, que no sea el escrito, tenías columnas, algunas columnas en algunos diarios, o revistas, y tenías la televisión, y tenías la radio, nada más, hoy hay mucha más variedad para comunicar. Bueno, nada, están los que llegan por ello, y bueno, también están los que, yo siempre digo que en las redes sociales hay muchas ideas, hay gente que transmite muchas ideas, ideas buenas y nuevas. El problema es que la mayoría de las buenas no son nuevas, y la mayoría de las nuevas no son buenas. Decir algo bueno que no sea nuevo, tiene un nombre que se llama obviedad. Estoy diciendo algo obvio, no estoy aportando en nada, pero estoy diciendo algo correcto. Ahora, decir algo nuevo que no sea bueno, es, en nombre de ser original, decir una tontería. Lo difícil de comunicar hoy en las redes sociales es que tus ideas sean buenas y además sean nuevas. Para que tengas algo diferente que aportar, pero que eso diferente sea correcto. Bueno, ese para mí es el desafío, y no todo lo cumple. Es verdad. Además de, bueno, ahora estás, nada, relanzando esto unipersonal, ¿qué es lo que, en qué otra cosa estás antiguo? ¿Estás escribiendo algún libro nuevo? Estoy terminando un libro que se llama, que en realidad lo estoy escribiendo junto con el público, yo hace un par de años hice una propuesta en redes, que era, pregúntenme, algo de psicología, obviamente, no van a preguntar cómo se cambia el árbol de leva de un auto, porque no tengo ni idea, por cosas que tengan que ver con el quehacer humano. Pongan su nombre, apellido, edad y profesión en la pregunta, y yo voy a seleccionar mil preguntas de ahí, y voy a responderla en un libro. Entonces en el libro voy a poner nombre, edad, apellido y profesión, la pregunta y mi respuesta. Entonces el libro está planteado de la siguiente manera. Al final del libro, parece que le estoy haciendo chivo al libro, pero todavía falta para que salga, así que no es chivo, es simplemente contarte la idea. Al final del libro, en las últimas, no sé qué cantidad de página va a llevar, hay una serie de columnas con un número del uno al mil, y al lado, y al lado de la columna hay dos columnas con dos cuadraditos. Y la idea es la siguiente, yo en el prólogo del libro lo que le propongo a la gente es que lean el libro de dos maneras, yo le propongo dos maneras distintas de leerlo. El primero es que lo lean de corrido, como lees cualquier libro, vas leyendo. Pero el segundo, que me parece más divertido, más interactivo es, que lean la pregunta, pero no lean la respuesta. Piensen qué respuesta darían ustedes a esa pregunta. Y luego lean la respuesta que doy yo, y piensen si están de acuerdo conmigo o no. Puede pasar que digan, che, sí, es justo lo que yo había pensado, más o menos con palabras distintas. Puede pasar la segunda opción, no estoy de acuerdo. Y puede pasar que la tercera opción, no lo había visto de esa manera, no estaba de acuerdo, pero ahora que leí esta respuesta me parece más completa. Cuando están de acuerdo, ponen una cruz. Bien, si no están de acuerdo no ponen nada. Entonces después vos, por ejemplo, le prestas el libro, cuando terminaste de leerlo, ponele a tu pareja, vamos a poner un ejemplo. Y tu pareja hace lo mismo. Entonces después van a haber algunas respuestas en las cuales vos y tu pareja van a coincidir. Entonces en esas no hay debate. Y en otras que no van a coincidir. Vos vas a estar de acuerdo conmigo y tu pareja no, al revés. Entonces me parece que es interesante para decir, che, ¿por qué en la pregunta 714? Vos pusiste que no estás de acuerdo con lo que Gabriel escribió, yo sí. Entonces ahí se genera un interesante debate entre vos y tu pareja sobre alguna temática que se planteó en el libro. Me gusta, me gusta muchísimo la idea innovadora, aparte. Qué sé yo, para hacerlo más entretenido, más divertido, más interactivo. Para que todo el libro pueda servir, ¿no es cierto? Para que de repente, porque lo que yo siempre invito es a la reflexión. De hecho yo siempre parecería un truco de marketing. Pero yo siempre digo a la gente que es mucho más rico ir a los encuentros míos en grupo que ir solo. Pero uno dirá, claro, si en grupo vende más entradas. Sí, bueno, es verdad, vende más entradas. Pero no es ese el objetivo. En realidad no es ese. Si no, a mí me pasa muchas veces cuando yo termino los encuentros, generalmente terminan tarde. Entonces ni bien levantan el escenario, la escenografía, todo. Yo salgo a sacarme fotos, a firmar libros, todo. Al rato salgo y tengo hambre y voy con mi equipo de producción a cenar. Y generalmente voy a cenar en algún restaurante que está cerca del teatro que ya reservamos. Y es muy común que me encuentre con gente que estuvo en el teatro. Entonces pasa que llego, entro al restaurante y me encuentro con una mesa, cuatro, cinco. Me dicen, vení, Gabriel. Me llaman, me dicen, estamos debatiendo sobre algo que dijiste. Entonces ahí se generan debates muy entretenidos. A mí me parece que es la parte más linda del encuentro. Los debates post-encuentro. Bueno, me encanta, me encanta. Y bueno, eso es lo que se va a ver un poco este 4 de abril en el Teatro Ideal. Bueno, las entradas ya están a la venta. Así que nada. Te dejo el cierre para que invites a la gente por qué tiene que venir a escucharte, a reflexionar. A ver, te lo pongo así. Te digo que a quién le sugiero, más que nadie tiene que venir. A quién le sugiero que venga. Y a quién le recomiendo que no ven. Bien, voy a hacer los dos grupos. Les sugiero que vengan aquellas personas que de repente están con conflictos con la vida, no saben qué les pasa, no están encontrando un rumbo, no están encontrando un propósito, no están definiendo cuáles son sus prioridades o sus necesidades. Les recomiendo que vengan. Les sugiero que vengan porque tal vez pueden encontrar alguna beta que las saque de ese laberinto en el cual se encuentran. También les sugiero que vengan a los que están bien en la vida, los que están bien plantados, porque tal vez pueden encontrar, ver la vida de una perspectiva diferente. ¿A quién no les sugiero que venga? Y a aquellas personas que creen que ya lo saben todo, que no necesitan aprender nada, que ya está todo culminado. Para esas personas creo que Netflix tiene mejores opciones que yo. Bueno, buenísimo. Entonces, nada, muchísimas gracias, Gabriel. Un placer escucharte. Creo que la gente, nada, el 4 también va a tener esa suerte. Bueno, esperemos que salga lindo y los veré el 4 por allá. Te mandamos un beso enorme desde el canal. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima. Adiós. Bueno, no sé si tenemos trabajo al móvil. Lo vamos a una pequeña pausa, nos acomodamos y volvemos con el último tramo de la segunda mañana.